Si le interesa solicitar una licencia para cuidar niños en el estado de Colorado, usted y los demás miembros de su grupo familiar deberán hacerse varias verificaciones de antecedentes. Los niños que estén en hogares de cuidado infantil familiar merecen estar protegidos en todo momento. La verificación de antecedentes garantiza que los posibles proveedores no tengan antecedentes de maltrato o descuido de niños, ni de cualquier otra actividad que podría poner en riesgo a un niño. Aunque todos estamos de acuerdo en la importancia de la verificación de antecedentes, a veces el proceso puede ser un poco complicado. Este video le dará una descripción general para que esté seguro de que entiende los diferentes tipos de verificaciones de antecedentes, de que sepa quién debe hacérsela y que tiene una idea general de cómo empezar el proceso. Primero, hay dos tipos básicos de verificaciones de antecedentes. La primera categoría es la búsqueda de información personal, como el nombre, la fecha de nacimiento y el número del seguro social. Cuando usted firma su solicitud para el cuidado infantil familiar en su hogar, autoriza al Departamento de Servicios Humanos de Colorado para hacer este tipo de verificación de antecedentes mediante bases de datos que incluyen el Registro Nacional de Agresores Sexuales, el Registro de Agresores Sexuales de Colorado y el Registro de Maltrato y Descuido de Niños de Colorado, también conocido como Registro TRAILS. Estas verificaciones de antecedentes se pondrán en marcha a medida que se procese su solicitud. Mientras que en las verificaciones de antecedentes basadas en la información personal se buscarán antecedentes de agresiones sexuales y maltrato o descuido, la segunda categoría de verificaciones de antecedentes se basa en las huellas dactilares que se usarán para verificar los antecedentes penales. Es importante saber que usted no podrá comenzar el proceso de toma de huellas dactilares hasta que reciba un correo electrónico de Instrucciones para la toma de huellas dactilares de la oficina de primera infancia, ya que esta carta contendrá los números de cuenta que necesitará para comenzar dicho proceso. Esto incluye su nuevo número de licencia para cuidar niños en casa y un número de identificación único que se usará para asociar las huellas dactilares a su licencia. Este correo electrónico también incluirá enlaces a la página de verificación de antecedentes en el sitio web de la oficina de primera infancia, donde puede encontrar las instrucciones que necesitará para programar su cita para la toma de huellas dactilares. Cuando alguno de los proveedores responsables de este servicio le tome las huellas dactilares, las transmitirán de manera electrónica y las usarán para hacer otras dos verificaciones de antecedentes. Una verificación de los antecedentes penales del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y una verificación de antecedentes penales de la CBI. Hay otra cosa importante que debes saber sobre la verificación de antecedentes. Si vivió fuera del estado de Colorado en los últimos cinco años, deberán hacerle más verificaciones de antecedentes. Estos recopilarán información de todos los estados en los que ha vivido al verificar los siguientes datos de cada estado. El registro de antecedentes penales, registro de agresores sexuales, y el registro de maltrato y descuido de niños. Estas verificaciones de antecedentes extra llevarán más tiempo, así que empiece el proceso en cuanto pueda, para poder presentar los resultados para obtener la licencia. No tiene que esperar un número de licencia para comenzar el proceso de verificación de antecedentes fuera del estado. Ahora bien, cada estado maneja las verificaciones de antecedentes a su manera, así que si esto se aplica a usted, busque más información en el sitio web de la oficina de primera infancia, en la pestaña Background Check, Verificación de antecedentes. Ahora que sabe un poco más sobre los diferentes tipos de verificaciones de antecedentes, la siguiente pregunta que trataremos es ¿Quién debe hacerse una verificación de antecedentes? La seguridad de los niños al cuidado es la prioridad más alta, por lo que todos los que vivan en el hogar de cuidado infantil familiar, independientemente de la edad, se someterán a una verificación de antecedentes en el registro de maltrato y descuido de niños, también llamado registro TRAILS. Esto incluye a todos los niños, aun aquellos que sean menores de 18 años. Las normas de Colorado exigen las verificaciones de los antecedentes basadas en las huellas dactilares para toda persona que solicite una licencia para cuidar niños en casa, todo adulto mayor de 18 años que viva en una casa en donde se cuidan niños con licencia, y toda persona mayor de 16 años que vaya a cuidar o supervisar a los niños. Su especialista en licencias lo ayudará si tiene preguntas en el futuro. Pero por ahora, tenga en cuenta que, si nuevos adultos se mudaran a su casa o comenzaran a trabajar con usted, deberán completar una verificación de antecedentes primero. Esto incluye a suplentes, voluntarios, hijos adultos, compañeros de piso, etc. Ahora ya conoce los diferentes tipos de verificaciones de antecedentes y quiénes deben hacérsela, y sabe un poco sobre cómo empezar el proceso. Las verificaciones de antecedentes basadas en información personal se pondrán en marcha a medida que se procese su solicitud. Las verificaciones de antecedentes basadas en las huellas dactilares se pondrán en marcha después de que reciba un correo electrónico y después de que programe su cita para la toma de huellas dactilares. Y, si vivió fuera de Colorado en los últimos cinco años, debe comenzar el proceso para hacer las verificaciones fuera del estado de forma inmediata. En el sitio web de la Oficina de Primera Infancia, hay una lista de delitos que descalifican. Si le preocupa que algo en sus antecedentes o en los de otro adulto en su casa pueda crear un obstáculo para que le den una licencia de cuidado de niños, hable con su especialista en licencias para obtener más información. En conclusión, la verificación de antecedentes es una parte esencial para garantizar que los niños de Colorado puedan recibir un cuidado seguro. Esperamos que este video haya aclarado algunas de las preguntas más comunes que tienen los posibles proveedores. Siguiendo estas instrucciones, usted puede ayudar a garantizar que habrá menos demoras para procesar su documentación y que está un paso más cerca de ser un proveedor de cuidado infantil familiar con licencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!